Hola, en este video contestaremos las páginas 97 a la 99 de matemática segundo grado de primaria. Suscríbete al canal y comparte este video. No olvides regalarme ese like. Estando en la página número 97 de tu libro te dice más o menos de un litro. Trabajen en equipo y tomen del rincón de las matemáticas dos recipientes con capacidad menor a un litro. Y si te lo dejan de tarea tendrías que conseguir dos recipientes que sean menor de un litro. En este caso yo traje esta botella de 500 mililitros y este recipiente que marca que es menos de un litro que es de 500 mililitros o medio litro. Y también tienes que traer dos con capacidad mayor a un litro. Así es que me conseguí una botella de dos litros que es mayor de un litro y también me conseguí una botella de un litro y medio. Punto número dos. Compruebe que hayan elegido bien los recipientes. La manera en que lo puedes comprobar es trayéndote una botella de un litro y ver si cabe todo un litro en una botella de medio litro o en las botellas que tú hayas traído. Continuando en la página 97 te dice cómo comprobaron sus elecciones. Yo lo que hice fue que las botellas tenían una etiqueta diciendo la capacidad, que es una manera de comprobarlo, que podía tener la botella. Y en el otro traste venía la graduación en mililitros y ahí mencionaba su capacidad. O bien puedes llenarlas y ver cuánta agua le cabe. Un paso más. Te dice que menciones otro recipiente que conozcan que tenga capacidad menor que un litro. Así es que yo me traje una lata de refrescos con una capacidad de 350 mililitros que es menor a la de un litro. Luego digan otro recipiente con capacidad mayor que un litro. Así es que yo me traje este tipo garrafoncito que es una botella con tres litros de agua de capacidad. Cómo supe cómo cuánta cantidad tenía por la etiqueta. En la página 98 de tu libro te dice limpieza ecológica. Trabajen en equipo por turnos un día a la semana. Un equipo se encargará de limpiar el piso del salón. Para hacerlo preparen la siguiente mezcla, el siguiente limpiador ecológico. Te dice que en una cubeta mezclen cuatro litros de agua y un litro de vinagre blanco y el cubo de cuatro limones. Y ya está lista la mezcla para limpiar el piso del salón. Aquí vemos a los niños con su cubeta, con cuatro litros de agua, su vinagre y sus limones. Te preguntan aquí, ¿cuántos litros de limpiador consideran que caben en la cubeta? Aquí pueden ser varias respuestas, si usas una cubeta de 10 litros o si usas una cubeta de 5 litros. Así es que yo respondí lo siguiente, cuatro litros de agua más un litro de vinagre te da como total 5 litros. Y podría usarse este limpiador en una cubeta de 5 litros. Es decir, que en esta cubeta le cabrían 5 litros de limpiador que se hizo. Pero, si se usa una cubeta más grande como esta de 10 litros, le podría caber a esa cubeta, pues, limpiador, ¿hasta cuánto? 10 litros de un limpiador casero hecho con este método. Así es que depende de la cubeta que tú utilices, es la capacidad de limpiador que le podría caber. En esta le cabrían 5 litros de limpiador y en esta le podría caber hasta 10 litros de limpiador. Luego, acá te dice un paso más. Si quisieran preparar más limpiador, ¿cuántos litros de vinagre blanco le tienen que poner a 8 litros de agua? Así es que yo respondí que 2 litros de vinagre blanco es el que se tiene que poner, porque por cada 4 litros de agua, 1, 2, 3, 4, se requiere 1 litro de vinagre. Y si tenemos 8 litros de agua, 4 y 4 son 8 litros de agua, se requieren entonces 2, ¿qué? 2 vinagres. Así es que la respuesta es que se requieren 2 litros de vinagre. Pasando a la página 99 de tu libro, te dice más chocolates. Trayecto 4, más, sumas y restas. Tú y un compañero atienden una tienda que venden chocolates de distintos tipos. En el punto 1 te dice que recibirán 4 tarjetas con pedidos de chocolate. Y aquí están los pedidos. 1, 2, 3 y 4 pedidos. En el punto 2 te dice que encuentren cuántos chocolates necesitan para surtir los pedidos. Así es que vamos a sumar 38 chocolates de nuez, que serían este, 38 chocolates de nuez, con 25 chocolates que están acá del otro pedido, para saber que son 63 chocolates de nuez que se requieren para estos dos pedidos. Y vamos a sumar 28 chocolates, pasita con chocolates, más 67 pasitas con chocolates, que son los otros dos pedidos, y nos da un total de 95, que sería esta cantidad que está aquí. Luego te dice en el punto 3 que escriban cuántos paquetes de 10 chocolates y cuántos chocolates sueltos deben tener en su bodega para surtir los pedidos. Así es que vamos a llenar esta tabla. Paquetes, aquí van los paquetes que llevan 10, y los chocolates sueltos. Nos traemos esta información porque la vamos a necesitar para recordar que necesitamos 95 chocolates, pasita en chocolates, y 63 chocolates con nueces. Y nos traemos también estas imágenes para decirte que aquí hay, entre cada paquete, 10 piezas de pasita con chocolate, y también hay 10 piezas en lo que es el chocolate con nuez. Si los contamos serían 2, 4, 6, 8, 10, y si contamos aquí serían 2, 4, 6, 8, 10. Ahora sí, vamos a decir cuántos paquetes requiere pasitas con chocolate, serían 9 paquetes de 10, 9. Y chocolates sueltos serían 5 para formar los 95 chocolates, pasitas con chocolates que se requieren. En chocolates con nueces se requieren 6 paquetes de 10 y 3 chocolates sueltos para cumplir con los pedidos que son 63 chocolates con nueces que se tiene que cubrir el pedido. Luego acá te pregunta cuántos chocolates van a entregar en total. Se realiza la suma de 95 más 63, 95 más 63, y se tiene que tener en bodega, ahí guardaditos, 158 chocolates, tanto de pasitas y con chocolates y chocolates con nueces. Sumándolos nos da un total de 158 chocolates. Te preguntan acá, ¿cómo sumaron los chocolates? Yo los sumé de manera vertical, mira. Yo realicé mi suma de manera vertical. Y utilicé los datos que previamente había sacado, que fue 95 y 63. Un paso más, que dice que elaboren un problema que se tenga que resolver sumando cantidades de chocolates y encuentren las respuestas. Así es que yo me inventé este problema. Resulta que llegaron unos pedidos de chocolate. 16 chocolates de nueces fue el primer pedido que se tenía que entregar y 36 pasitas con chocolate es otro pedido, 25 chocolates con nueces es otro pedido y 56 pasitas con chocolate sería otro pedido. Pregunto yo en mi problema, ¿cuántos chocolates con nueces se tienen que entregar? Así es que tengo que sumar este 16 que corresponde a chocolates con nueces y este 25 que corresponde a este pedido de 25 chocolates con nueces. Haciendo referencia que tengo que sumar nueces con nueces. Sumo 16 más 25 y me da 41 chocolates con nueces. Y luego voy a sumar lo que son las pasitas con chocolate con las otras pasitas con chocolate, es decir, 36 más 56. Sumo 36 más 56 y me da 92 pasitas con chocolate. Así es que mi respuesta sería acá, 41 chocolates con nueces, que es la suma de esta, que está aquí. Y la respuesta acá, de cuántas pasitas con chocolate se tienen que entregar, sería la suma de 36 más 56, que serían 92 pasitas con chocolate. Así del mismo modo, tú puedes inventar un problema parecido a este o como te lo indique tu maestra o tu maestro. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.